Bienvenidos de nuevo aquí a la campana en TNC Noticias. Este es nuestro primer campanazo. Definitivamente lo que muchos hacen con esfuerzo es destruido por pocos, como ocurrió en Roldanillo. Tan solo en la emisión del jueves en la sección de deportes registramos la realización del campeonato por la paz en busca de una integración entre las comunidades del sector para generar precisamente entornos de tranquilidad. Pero mientras que en la región estemos contaminados por el microtráfico, entonces va a ser muy difícil superar la violencia que en los últimos años ha cobrado la vida de muchas personas. Este acto violento donde asesinaron a tres personas en un hecho además irresponsable con la comunidad, donde había mujeres, niños y demás, pudo ser más trágico el desenlace. ¿Hasta cuándo, señores por Dios? Estas acciones, pero sobre todo algo muy particular porque al parecer las autoridades estaban presentes en el lugar y la demora fue retirarse de la zona para que cometieran el asesinato.